Flor y Canto presenta Día a Día, alimentándonos de la Palabra del Señor En la voz de Monseñor Enrique Díaz Fortalezcamos nuestra fe Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado 7 de Noviembre, Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos del 15 al 24 En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios Entonces Jesús les dijo Un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas Cuando llegó la hora del banquete, mandó a un criado suyo avisarles a los invitados que vinieran Porque ya todo estaba listo Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse Uno le dijo, compré un terreno y necesito ir a verlo Te ruego que me disculpes Otro le dijo, compré cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas Te ruego que me disculpes Y otro más le dijo, acabo de casarme y por eso no puedo ir Volvió el criado y le contó todo al amo Entonces el Señor se enojó y le dijo al criado Sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad Y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos Cuando regresó el criado le dijo, Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar Entonces el amo respondió, sal a los caminos y a las veredas Insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados Participará de mi banquete Palabra del Señor Una de las páginas más bellas y sugerentes de San Pablo Es el pasaje que hoy nos ofrece su carta a los romanos Su afirmación Todos nosotros, aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo unidos a Cristo Y todos y cada uno somos miembros los unos de los otros Nos ponen una nueva perspectiva tanto respecto a Cristo como a los hermanos No se trata solo de seguirlo y admirar su doctrina Se trata de formar parte de él mismo Esto nos llevará también a formar un solo cuerpo unidos a todos los hermanos Nuestras grandes o pequeñas cualidades tendrán entonces una carga social No nos han sido dadas para enorgullecernos con los propios logros Están puestas al servicio de ese todo que es el cuerpo de Cristo Bien vivido este consejo de San Pablo Nos llevará a entender más nuestra propia misión en el mundo Y acabaría con las rivalidades, envidias y desencuentros entre los hermanos Cada uno aportando lo mucho o lo poco que tiene Lograremos el crecimiento de todo el cuerpo Cada acto nuestro tendrá como fin el bienestar de todo el cuerpo Y esto lo haremos con alegría E indudablemente nos proporcionará felicidad Que el amor entre ustedes sea sincero Continúa diciendo San Pablo Y nos exhorta a amarnos unos a otros cordialmente Que cada uno estima a los otros más que a sí mismo Termina diciendo Hemos pensado seriamente en esta bella imagen de la iglesia como cuerpo de Cristo Nos debe llevar a un esfuerzo continuo y alegre Para mantenernos unidos a pesar de las diferencias y las dificultades Precisamente porque cada uno es miembro distinto Debe aportar con entusiasmo toda su energía a favor de todo el cuerpo Que la esperanza los mantenga alegres es otro de los consejos que hoy nos repite San Pablo El cristiano no puede vivir en tristeza y pesimismo Si participa de la misma misión, resurrección de Cristo Debe aportar al mundo un dinamismo nuevo y constante Son palabras de San Pablo Sabias y bellas Que nos ayudarán a llevar una vida en armonía y comprensión con los hermanos Las podremos hacer vivas este día El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Flor y canto Santa María Reina de la Paz